Buenas a todos otra vez. En este vídeo vamos a explicar de qué protege un antivirus y nombraremos la protección frente a algunos malware en concreto. Si necesitas saber qué es un antivirus, para qué sirve y cómo funciona, pues te dejo por aquí arriba el vídeo que hice donde lo explico. Antes de continuar solo te voy a pedir una cosa y es que pues veas el vídeo hasta el final y dejes un comentario de agradecimiento. Con eso es tan sencillo es como si me estuvieses invitando a un café, ¿vale? Pero te saldría gratis. Así que nada, dicho esto, empezamos. Un antivirus, además de todo lo mencionado en el vídeo que te he dejado aquí arriba, nos protege de direcciones web maliciosas o de correos electrónicos que puedan ser sospechosos de contener un virus. Protección genérica de un antivirus. Todos los antivirus protegen de estas formas, ¿vale? Como cortafuegos. El antivirus hace de barrera entre nuestros dispositivos e internet y controla quién accede a la información de estos y qué información sale al exterior. Por ello, no permite que se abran ciertas ventanas emergentes y bloquea la publicidad. Analizando las direcciones web. El antivirus comprueba si una determinada dirección puede enlazar con otra que contenga un virus o si es segura. Protegiendo los correos electrónicos. El antivirus analiza los correos electrónicos que entran y que salen de nuestros dispositivos para comprobar si son seguros o si contienen un virus. Suelen tener un filtro anti-spam y otro anti-phishing para detectar posibles intentos de suplantación de identidad. Realizando copias de seguridad. El antivirus realiza copias de seguridad de los archivos más relevantes de nuestros dispositivos para restaurarlos en caso necesario. Protección específica de un antivirus. Lo más importante de un buen antivirus es que sea capaz de detectar y enfrentarse a cualquier tipo de amenaza. Por ello, a la hora de elegir un buen antivirus es necesario comprobar que es capaz de defenderse ante la mayoría de los virus más comunes como pueden ser los siguientes. Troyanos. Estos son virus que parecen legítimos y que provocan la entrada de un malware en el sistema. Gusanos informáticos. Son virus que aprovechan los puntos débiles del sistema y se multiplican para causar daños en el mismo. Programas espía. Son virus especializados en vigilar la información del usuario. Se suelen emplear como primer paso para hackear sus dispositivos. Rootkit. Estos son virus que da acceso remoto a un equipo. El adware. Estos son virus que ofrecen publicidad no deseada o engañosa con el que cibercriminales tratan de obtener un lucro económico. Ransomware. Son virus que se instalan en un equipo y se apodera del mismo, impidiendo que el usuario pueda hacer uso de él o de acceder a sus datos. Se trata de un secuestro, por así decirlo, por el que los ciberdelincuentes piden un rescate. Polimorfismos. Estos son virus que cambian su código cada vez que infectan a equipos diferentes. Past infecting. Estos son virus que dañan el sistema en cuanto el usuario los abre. Bien, y a continuación te voy a nombrar una lista de actividades fraudulentas que ponen en riesgo tu ciberseguridad, como pueden ser, por ejemplo, el ataque botnet, la estafa de inversión, la estafa de factura falsa, el dissing, el smizing o el fraude del CEO incluso. Y bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!